Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos a su programa Juntos, pero no revueltos, en una Venezuela, bueno, donde pasan muchísimas cosas en corto tiempo. Uno de los países que más produce noticias, señor Pedro. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a Juntos, pero no revueltos, señores. Un aplauso, hermano. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, hermano? Un aplauso para este programa del día de hoy a propósito de cosas que están pasando en el mundo, a propósito de lo que se ha generado en la ONU, la voz valiente del canciller Iván Gil, a propósito de la defensa de la verdad de Venezuela, de la defensa del pueblo palestino, de que cesen los ataques y que está condenado al fracaso de la intervención del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, otro aplauso para Julio Chávez, diputado. Señor diputado Julio Chávez, que el día de hoy viene a engalanar este programa. Debutando, ¿viste? Debutando. Debut, pero no despedida del señor Julio Chávez. ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo te va? Bien, Pedro. Gracias por la invitación. Bueno, la orden. Ajá. Bueno. A la orden, bueno. Mira, muchas cosas. La intervención de nuestro canciller en la ONU fue magistral. Fue magistral porque ahí hemos visto y le pregunto, ¿no? Parece que se confabularon algunos presidentes de la región cuando uno veía por ahí al señor Boric, bueno, por supuesto a Milet, el propio presidente de El Salvador, ¿no? Entonces pareciera que tiene, es un guión. Casualmente, estas posiciones surgen también durante lo que fue hace poco una visita de la señora Richardson a algunos países de América Latina. Esto fue concertado. Yo creo que eso se inscribe en lo que se ha venido denunciando. Creo que allí hacen parte algunos gobiernos títeres en América Latina de intentar reeditar la confrontación con los pueblos y gobiernos que se han dado, gobiernos democráticos, gobiernos progresistas de alguna manera, ¿no? Usted pareciera que ese espacio, ese foro político que tuvo una importancia, ¿no? Pero que recordemos también, Michel, que ese espacio, una buena parte es sufragado, el gasto, por, digamos, la plutocracia mundial, ¿no? Allí están los aportes que hace George Soros, los aportes que hace Bill Gates, para que una buena parte, quizás el 80% de esa costosísima burocracia de Naciones Unidas, la paguen los dueños del mundo, ¿no? Entonces pareciera que allí es el espacio utilizado por ellos para confrontar a estos gobiernos que han intentado buscar un camino distinto, alternativo al camino neoliberal, al camino que han impuesto sangre y fuego de los tiempos de Bretton Woods. Usted pareciera que allí, pues, se están dando estas confrontaciones. Creo que hay expresiones muy concretas por parte de estos presidentes de América Latina de reivindicar el sionismo, la presencia sionista en América Latina. Mira tú las cosas que ocurren a lo interno de Colombia. Todavía, todavía están muy, muy, muy presentes esas alianzas militares, esos tratados que, en su oportunidad, hicieron los gobiernos de la oligarquía colombiana con algunas, digamos, las fuerzas de defensa del Estado, perdón, del ente sionista, del ente agresor de Israel, de los tiempos del coronel Abraham Klein, que formó las famosas autodefensas en Magdalena Medio. Creo que Pedro de eso conoce algo, ¿no? Sí. Pero allí está, de alguna manera, recogido, pues, ¿no? Lo que, lo que en esencia es un espacio que, lamentablemente, pues, no ha, no ha, no ha, no ha atendido el drama mundial porque mira lo que ocurre con Brasil. Yo me quiero, me quiero, digamos, recostar de, de, de los ataques que se vertieron esta semana porque, además, ya pusieron como a marcar a presión a Venezuela varias, varios, varios países. Por un lado, tienes a Bukele, que prefiere hablar de Venezuela. Tienes a la señora Meloni, que también habló de Venezuela, luego de una reunión con Elon Musk, porque, bueno, Elon Musk aquí es el titiritero de, de, de muchos. Tienes al presidente Avidaner de Dominicana, que nos debe 300 millones de dólares, por favor, para recordárselo. Tienes al de Guatemala, si no estoy mal, que a él no le iban a reconocer, inclusive su, su victoria electoral, y de repente se convirtió, es una, es una persona que es ligada al, el grupo Puebla, ¿verdad? Porque inclusive en, en su evento estuvieron varios representantes del grupo de Puebla, pero tú lo ves de manera, eh, eh, iracunta hablando de Venezuela, que supuestamente es un presidente progresista. Eh, eh, y bueno, tienes a, eh, tienes a Paraguay, que obviamente también nos deben 300 millones de dólares, por favor, recordárselo. Petropar. Eh, y, y, y bueno, tienes a Milei también hablando de, de Venezuela. Entonces ahí pusieron a, a gente a marcar a presión a Venezuela. ¿Qué, qué opinión tienes, eh, Julio Chávez, de, de esto? Yo creo que es un reconocimiento, Pedro, Michel, y usuarios y usuarias que hasta ahora nos ven y nos escuchan, creo que es un reconocimiento al fracaso de toda esa operación que se ha gestado contra Venezuela. Pareciera que no le funcionaron o no, o se le ocultaron las páginas de los manuales de los perfectos golpes de Estado en América Latina. Aquí han intentado cualquier cantidad de formas y maneras de derrocar a nuestro gobierno, de intentar desestabilizar, bueno, de incursiones mercenarias, de intentos de magnicidio, de sabotaje eléctrico, petrolero, así. Han intentado tantas cosas, Pedro, y no han logrado realmente el objetivo del famoso cambio de régimen. Han implementado políticas de máxima presión. Han creado carteles como el grupo de Lima, el famoso grupo de Lima, y ahora anda la señora Richardson tratando de reeditar el famoso plan Marshall, pero con una visión de revivir lo que era el espíritu de la Alianza para el Progreso, Pedro, que precisamente fue invocado por los Estados Unidos en el marco de la doctrina de seguridad nacional para seguir, digamos, garantizando los postulados de la doctrina Monroe, América para los americanos, y tratar de convocar, digamos, a estos gobiernos títeres, lacayo, en América Latina, para sobre la base de ese famoso plan Marshall que reconstruyó Europa después de la Segunda Guerra Mundial, enfrentar, digamos, la influencia y la presencia de inversión china, rusa, iraní en América Latina. De modo que yo creo que es un reconocimiento a que no le funcionó ninguna de esas operaciones, ninguna de esas estrategias, ni siquiera, Pedro, esa operación que intentaron el 28 de julio. Yo soy un convencido de que el 28 de julio no solamente se derrotó al Estado Profundo, a los gobiernos de los Estados Unidos y sus socios de la Unión Europea, a esos gobiernos títeres y lacayo, sino que se derrotó la plutocracia mundial. Porque en efecto, es Elon Musk, es George Soros, es Bill Gates, es Zuckerman, es decir, es toda, digamos, esa élite de la plutocracia mundial, la que esta vez tomó en sus manos, de manera directa, sin intermediario, las operaciones contra Venezuela. Y bueno, allí está, pues, la, digamos, la trascendencia y la importancia de esa victoria heroica que se obtuvo. De modo que yo creo que es un reconocimiento a que no han tenido éxito en ninguna de estas incursiones, estas aventuras, y ahora utilizan el escenario de Naciones Unidas, bueno, para seguir aislando internacionalmente, presionando. Pero yo creo que en definitiva, además de la, digamos, de la decadencia de este foro político mundial, porque no trasciende, porque no es capaz de evitar el infanticidio que se está cometiendo en Gaza, no es capaz, inclusive, de frenar toda esta escalada militar de la OTAN. Y yo creo que el hecho de que entonces ahora los gobiernos, no solamente de América Latina, sino de Merloni, seguramente gobiernos de España, donde hay presencia de la extrema derecha, no tardarán en pronunciarse para tratar de lograr lo que no han logrado en todo este tiempo de historial de agresión contra el país. Ahora, y hablando de que sigue esta ofensiva, vemos ahora este señor El Mundo en Europa, en España. Hoy creo que se reunió recientemente... Con Aznar. Con Aznar, pero además con la presidenta del Parlamento Europeo. Bueno, se ha reunido con una cantidad de personas. ¿Qué va a pasar? Porque... Lo está secuestrando el Partido Popular, el señor. Y él firmó aquí una carta donde él supuestamente iba a tener un exilio precavido, iba a ser prudente... Sin meterse en temas políticos. Sin meterse en temas políticos, pero está metiendo a España en un lodo completo. ¿Cómo lo ve? No, yo creo que esa es la naturaleza de la oposición venezolana, ¿no? En esencia no sostienen su palabra, no tienen palabra, no son capaces de sostener, digamos, lo que se acuerde en documento. No han sido capaces de sostener inclusive lo que se ha acordado en tantas instancias internacionales, pasando por el acuerdo de Barbados, de México. Ellos no han sido capaces realmente de cumplir, de honrar a los acuerdos a que ellos llegan. ¿Pero usted cree que eso del mundo vaya a provocar algo? ¿Vaya a haber algún cambio por eso? ¿Se agudice la presión internacional? Yo creo que es una disputa que hay ahorita entre, como decía Pedro, entre Aznal del Partido Popular y Vox en España, ¿no? ¿Quién controla? ¿Quién secuestra? ¿Quién controla la agenda? Y en consecuencia, ¿quién controla el dinero que se va a recaudar seguramente para insistir en una versión quizás más actualizada de Guaidó 2.0? Pero realmente es muy lamentable y es hasta ridículo, ¿no? Que gobiernos, el reino de España y estas personas, que por cierto Aznar, en el año 2002 participó también de manera directa en el golpe de Estado contra Venezuela. Recordemos a su embajador en Venezuela en la época, Manuel Viturro de la Torre, y recordemos también a empresarios y banqueros en aquella época españoles y gente de Rexol de la época que hicieron un famoso pote de 500 millones de bolívares en aquella época para financiar la operación, el golpe de Estado contra Hugo Chávez en el 2002. Entonces pareciera que hoy otra vez, ¿no? Quizás con otra... 22 años después. 22 años después, bueno, España, el reino de España, Estados Unidos, encabezan toda esa esa operación fallida, que realmente, Pedro, hay que aplaudir de verdad la heroicidad del pueblo venezolano y esa respuesta, ese nivel de conciencia que tuvo el pueblo venezolano, porque fíjate cómo se ha venido derrotando, ¿no? A lo largo de los últimos años toda esta agresión de países, de organizaciones, y no les ha funcionado, es decir, no han logrado el objetivo y yo creo que las gestiones que puedan hacer en Europa, más es una disputa interna, más tiene que ver quién controla, repito, el dinero, ¿no? Todos esos recursos que seguramente van a aportar para intentar nuevamente retomar o avivar, ¿no? Algo que realmente el pueblo venezolano no va a reconocer. Yo creo que lo que va a diferenciar este supuesto intento de interinato es eso, fundamentalmente, la clave está ahí, que es que ellos no van a permitir que Voluntad Popular vuelva a controlar el interinato, como pasó en el 2019, y entonces ahora las grandes potencias, digamos no las grandes potencias, los representantes de la ultraderecha europea quieren controlar ese pote, es decir, si va a haber o si se va a reeditar el nuevo interinato, que supuestamente se va a materializar el 10 de enero cuando juramenten a el señor Edmundo, si entran 2 mil millones de dólares lo controla el Partido Popular de España, si entran 1 mil 500 millones de dólares lo controla el Partido Voz, no van a permitir que el señor Leopoldo López y que Miguel Enrique Otero sean los que controlen a el señor Edmundo González, que es lo que tú estás haciendo en tu análisis o lo estás diciendo. Bueno, lo mismo ocurrió también con esa famosa ONG, Pedro, que presidía el señor Gustavo Lainet, no sé si ya tú, de resistencia venezolana, ¿no? Renunció al plan de ya casi Venezuela porque se dio cuenta que quienes estaban allí tenían un amplio prontuario y él no se iba a hacer responsable del manejo de ese dinero recaudado, es decir, es parte de esa naturaleza. Ojo, que el prontuario de Gustavo Lainet también es fuerte. También es fuerte, exactamente. Imagínate tú, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces el hombre reaccionó contra quienes iban a administrar esos recursos de esta famosa, que ya también se cayó por su propio peso. De modo que yo creo que todo eso que han venido gestando, seguramente esa disputa en España, ¿no? Entre Vox y el Partido Popular, habría que ver también la posición del presidente Pedro Sánchez, aunque muy debilitado, tanto a nivel de los parlamentos como en la propia España. Bueno, hay que ver, Pedro, cuál va a ser finalmente el partido que controle. Pareciera que la delantera la lleva el partido Vox, porque está muy vinculado también a la Melón y está vinculado a mi ley. Recientemente se hizo un evento allá en Madrid donde acordaron precisamente toda esta articulación para ver cómo desde España y algunos de estos gobiernos lacayos en América Latina, bueno, se ponen de acuerdo para ver si ellos logran la tarea que nadie ha cumplido, derrocar al gobierno del presidente Maduro. Ahora bien, uno de los elementos, y un poco retrotraernos al tema del 28, de lo que pasó el 28 y la violencia hasta el 30, se ha denunciado que mucha gente que se había ido, mucha de esa gente que se fue, alguna de esas personas, retornaron. Y se ha hablado muchísimo de Colombia. Usted le ha hecho mucho seguimiento al caso de Colombia, de ese grupo de personas que por algún motivo migró. ¿Qué información tiene sobre eso? Si ha logrado determinar, porque se ha dicho que personas fueron pagadas, regresaron, se les pagó dinero para generar violencia aquí en Venezuela. Sí, fíjate, nosotros estamos convencidos de que esa operación que se planificó alrededor de la fecha, del 28 de julio, tenía mucho tiempo en preparación. Y prácticamente se inicia el 2015, cuando se comienzan a dar los más importantes flujos migratorios de venezolanos, pues recordamos que no teníamos una tradición de emigración, sino más bien de recibir migración. Pero eso se convirtió además en un negocio. Claro, entonces habíamos dicho en esa oportunidad, en tu programa, Chely Pedro, que en efecto se había convertido en un negocio muy lucrativo para unas 47 ONG que al menos registramos nosotros en la Comisión Especial que investigó todos estos crímenes contra la migración venezolana en el extranjero. Bueno, se conformaron ONG. En efecto, lograron por toda esta operación de utilización de neurociencia, estimular a mucha de esa población joven, en su mayoría, a abandonar el país por razones económicas. Había reciado el bloqueo contra el país. Y estas personas, sobre todo algunos de los liderazgos negativos que fueron enfrentados por el Estado venezolano, toda vez que muchos de ellos alzaron armas contra el Estado venezolano, muchos se fueron entonces a estos países, a Colombia, allí fueron captados, allí fueron inclusive organizados en redes sociales, así lo tenemos detectado. Algunas eran redes sociales, por ejemplo, el AMPA Colombia-Venezuela, AMPA Chile-Venezuela. Por eso es que se desarrolló una narrativa de que Venezuela estaba exportando a estos grupos de delincuencia organizada, cuando en efecto fueron estas mismas ONG que ellos dirigían, que ellos financiaban, que captaron a esta parte de la población migrante venezolana. Pero ahí había de todo, porque además se creó como ese mito, ¿no? El fulano tren, el tren de Aragua. Entonces, todo fue un marketing, ¿no? Un grupo de tren de Aragua. Entonces, era como venderse, entre comillas, una fama. En efecto, pero fíjate que todo esto que fueron captados, ¿no? Integrantes de esos famosos trenes, ¿no? Y de LAMPA Común, y otros migrantes también que fueron captados en esos países, sobre todo en Colombia, bueno, fueron entrenados. Porque decíamos nosotros que las empresas Dime Corp y Blackwater, Pedro, habían abierto operaciones. En Colombia, en el año 2006, gobierno de Uribe, se ampararon en los tratados militares Colombia-Estados Unidos. Y esas empresas luego mudan operaciones a el norte de Santander, a Cúcuta. Y fíjate, Michel, que entonces utilizaban la inmunidad que se les daba en los tratados militares desde Colombia-Estados Unidos, a estas bases militares, que se las dan a los funcionarios norteamericanos, la asumían también estas empresas que estaban tercerizando. Ellos captaron, ellos contrataron. Inclusive en la Brigada 30, que está en el centro de Cúcuta, ahí mismo también fueron entrenados, parte de esta migración, digamos, de liderazgos negativos, que utilizaron para, digamos, introducir en Venezuela antes del 28. Porque, por ejemplo, la agresión que hubo en Carora contra la sede del partido, allí detectamos nosotros la presencia de colombianos que vinieron con carroeños que estaban allá también en Colombia, no venían a votar a Carora. Bueno, pero tú viste, el alcalde de Carora está viviendo en Colombia. Creo que ahorita está en Estados Unidos, entre Colombia y Estados Unidos, ¿no? Sí, 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 yo vi una transmisión en donde estaba desde Bogotá. Exactamente. Me imagino después se fue para... Fueron entrenados en Colombia y en Chile. Fueron entrenados en Colombia, fundamentalmente en Colombia, ¿no? Estos grupos que fueron llevados entonces a Carora, tú te conseguías en los días previos, ¿no? Gente que había llegado y decían, no, venimos de España, venimos de Colombia, nos pagaron el pasaje, nos trajeron, pero no venimos a votar, es que no podían votar. No habían cumplido con todos sus requisitos, ¿entiendes? Pero ¿a qué venían entonces? A participar en el plan insurreccional, como en efecto ocurrió... Murió una persona en Carora, el muchacho que le partieron el bloque en la cabeza, que lo sacaron de la radio comunitaria, que lo lanzaron de un tercer piso. No, no, ese compañero, el compañero exconsejal Denis Pereira, que fue lanzado, ¿no? Porque allí fue una operación para secuestrar, retener a toda la dirigencia nuestra del municipio y los iban a quemar vivos dentro, porque además estaban grabando, ¿no? Mientras estaban afuera, grababan las imágenes de lo que iban a hacer con sus machetes, por cierto, comprado en algunas ferreterías de Carora. Eso se está investigando porque también hubo participación, no solamente de los actores políticos, como el alcalde, en ejercicio en esa oportunidad, su director de gobierno, que era quien dirigía los comanditos, hubo vinculación con sectores religiosos en Carora también, y por supuesto comerciantes y empresarios, que les otorgaban algún centro electoral para que ellos financiaran y apoyaran logísticamente en función de todo ese plan y esa operación. Entonces, allí por cierto, parece que murió una persona, pero que nunca Pedro se llevó al hospital de Carora, ¿verdad?, para ser atendido, lo escondieron. ¿Por qué lo escondían? Eso es lo interesante de preguntarse, ¿no? ¿Por qué lo esconden, verdad?, si aparentemente fue herido por la misma gente que llegó armada y que eran pagados precisamente para ejecutar esa operación criminal contra nuestra dirigencia. Se establece esa relación de que fueron entrenados en Colombia por estas empresas de mercenarios que se escondieron dentro de la, digamos, de la protección que le da ese acuerdo con los Estados Unidos, a Colombia con los Estados Unidos. Claro, porque recuerda que Blackwater, por ejemplo, esos 5.000 mercenarios que hablaba John Bolton, ¿te acuerdas en la carpetica que su nombre de 5.000 por acá aparecía escrito? Es precisamente lo que habla Eric Prince. 5.000 mercenarios que están siendo entrenados en Colombia, algunos en efecto, como ha dicho el jefe Diosdado Cabello, han entrado a territorio colombiano, han sido apresados mucho de estos dirigentes, de estos altos funcionarios, expertos en, digamos, de las fuerzas especiales, etcétera, etcétera, pero que tenían la tarea y la misión de entrenar y luego entonces de comenzar a introducir a esas personas que fueron seguramente a Carora y a algunas otras partes del país. Sí, de modo que fue una operación planificada, fue una operación financiada y ahí estaba entonces utilizando la migración para este plan insurreccional porque en efecto esas personas no fueron a votar, repito, y si esa persona murió en Carora, bueno, ¿por qué no fue ingresada, no fue atendida, no? ¿Quién la herió? ¿Por qué no se investigó? ¿Por qué no se realizó la investigación? ¿Por qué no permitieron? ¿Por qué lo escondieron? ¿Qué cosas eran los que estaban ocultándose? Son las preguntas que también se hacen. Ahí estaba vinculado el alcalde y desde el periódico El Caroreño también, ¿no? El periódico El Caroreño, el periódico de Lara, algunas haciendas también que sirvieron de base para la presencia de estos grupos, inclusive después de la operación a muchos los escondieron, ¿verdad? O los llevaron a estas instalaciones, a estas propiedades, luego los sacaron inclusive del Estado y del país, ¿no? Porque esa fue toda una cosa bien montada. Sí, claro, una operación y necesitaban unos nuevos rostros que no estuviesen, digamos, relacionados actualmente con, en el caso de la ciudad de Carora, que es una de las expresiones de odio más fuerte, fue la que se generó en Carora cuando el 28 de julio, una operación planificada el 30 de julio, 28-30, pero planificada por 20 Venezuela, planificada por la ultraderecha venezolana, planificada por los comanditos y que dio como resultado el ataque a la sede política del partido, el ataque a una radio comunitaria, el casi prácticamente lanzar a una persona de un tercer piso que pudiese haber acabado con su vida y que menos mal, compañero, no fue asesinado porque además, bueno, con toda la alevosía del caso, lanzándole bloques de cemento a la persona en la cara y todo lleno de sangre que fue lo generado y que es lo que los medios de comunicación internacionales no quieren reflejar, ¿no? La violencia de esos tres días, 28, 29 y 30. ¿Qué ha pasado con el tema de las ONG que usted denunció? Usted habló ahorita 27. 47 ONG. ¿Qué ha pasado con eso? Llega Petro al poder en Colombia, pero también se ve cierta pasividad o quizás cierto compromiso de ese poder judicial colombiano con alguna de estas mafias. ¿Cuál es la situación en este momento con respecto a eso? Bueno, Michel, nosotros no queremos inmiscuirnos los asuntos internos de ningún país, ¿no? Pero en efecto, pareciera que con el gobierno de Petro se les ha complicado un poco más el funcionamiento, las operaciones. A estas ONG antes eran abiertamente apoyadas, financiadas. Ah, no, antes Iguanduque le daba hasta sede. Exactamente, ¿no? Y mucho dinero, además que él también cobró mucho dinero. Recuerda que era importante abultar las cifras de los migrantes porque en esa misma medida pagaban más por migrante. Claro, es que por cada migrante pagaban 2.000, 2.500 dólares. Pero de eso hablaron allá. Bukele, creo que habló de eso. Sí, sí. No, Leopoldo López decía que había que aumentar el migrante porque un migrante sirio costaba más que un migrante venezolano. Imagínate la locura. Se planteó, digamos, como una competencia y una pelea por eso, ¿no? Pero en efecto, bueno, todo esto que ha venido ocurriendo en Colombia ha sido denunciado por las propias ONG en Colombia. Una buena parte de estas denuncias, Pedro, las tenemos, por ejemplo, de Wilfeo Cañizares, presidente de la ONG Progresar, quien le envió una carta al presidente Duque exigiendo que rindiera cuentas por los miles de millones de dólares que había recibido para atender a la migración venezolana y que esta migración denunció más bien a los gobiernos que no le habían atendido, que los echaron a la calle, a muchos de ellos que los hicieron salir, ¿no? Los indujeron por sus políticas, digamos, de operación psicológica a que se fueran del país por razones estrictamente económicas, como ya lo hemos venido diciendo. Pero bueno, estas mismas jóvenes en Colombia le han exigido al presidente de la época que rinda cuenta de todos estos recursos. Que fueron más de 3 mil millones de dólares que manejaron. Pero muchísimo más. Pero un ministro de Economía o de Hacienda, no me acuerdo de la época del gobierno de Duque, decía que la comunidad internacional debería darnos a nosotros por atender la migración más de 30 mil millones de dólares. ¿Qué era el objetivo? Habrán recaudado como 3 mil, 5 mil millones de dólares, pero el objetivo eran 30 mil millones y por eso ellos decían, sigan saliendo venezolanos, déle, déle. Al venezolano migrante no le daban nada. ¿Qué hacía Juan Pablo Guanipa? ¿Y qué hacían todos estos desgraciados? Lo que le hacían era un sancocho, hermano, en los barrios de Bogotá. Tomás Guanipa, Tomás Guanipa presidía de una ONG. Solo que después cuando él se viene a Venezuela, le deja, digamos, la ONG a su asistente Eduardo Batistini, que era funcionario de la Asamblea Nacional, que era como presidente de todas estas ONG. Pero muchos de ellos, recordemos el cabecemotor Oscar Pérez también en Perú y en Colombia, Gaby Arellano, el propio Pizarro, todos ellos tenían sus ONG porque esto en efecto lo convirtieron en un gran negocio. Aprovecharse del dolor y la tragedia de muchas familias, de muchos venezolanos, ¿verdad? que lamentablemente cayeron en esa trampa, porque luego muchos regresaron al país, han regresado, diciendo que los estafaron, que no era tal lo que les habían ofrecido en Colombia y que más bien, inclusive, hasta muchos de ellos fueron esclavizados. En esa comisión denunciábamos nosotros que muchos campesinos fueron esclavizados en la zona del Tibú, porque es la zona que controla la brigada 30, ¿verdad? Es la DEA la que controla todo el negocio, son creo que más de 30.000 hectáreas, Pedro, ¿no? de superficie cultivada de droga en la zona del Tibú y allí llevaron a muchos campesinos venezolanos prácticamente esclavizarse. Algunos, inclusive, denunciaban a estas ONG que te hablé hace un rato, decían que fueron arrojados en fosas comunes porque era parte de toda esta estrategia. Solamente en la zona del norte de Santander hubo venezolanos esclavizados en el ámbito en donde, por ejemplo, las zonas petroleras en donde estaba Ecopetrol en ese momento o Pacific Rubiales, me acuerdo tanto, que la gente trabajaba 18, 19 horas diarias por tres meses y después le daban una semana nada más de vacaciones, pero por tres meses los tenían en jornadas extenuantes y en la zona cafetera colombiana, bueno, más campesinos venezolanos que trabajaban 18, 19 horas diarias, hermano. O sea, esa migración generó, digamos, un efecto, digamos, para la economía de esos grandes hacendados o esos grandes empresarios colombianos que lo que querían hacer con la utilización de la migración era pagarle a menor costo la mano de obra a los venezolanos. Claro, yo creo que esa era parte de toda esa estrategia, ¿no? Los principales estimuladores y, digamos, financiadores de todos estos procesos migratorios que se han dado en el mundo, bueno, está precisamente un magnate, George Soros, de la Fundación Sociedades Abiertas. Él es dueño inclusive de buques que traen migrantes de África por el Mediterráneo a Europa y ellos se han enriquecido, ¿no? Y han resuelto precisamente problemas de mano de obra barata, esclavizada, en algunos casos de altísimo nivel técnico, porque recordemos que la oleada fue en varias fases. Inicialmente la fase de los profesionales, los técnicos, ¿no? Que fueron a atender empresas petroleras en la zona donde estaba Pacífico y Rubial, pero también estaban monómeros que muchos venezolanos fueron allí para, digamos, trabajar y fueron esclavizados, tercerizados en muchos casos, violados los derechos humanos. Eso ocurrió en República Dominicana también con la población haitiana. Eso ocurrió en muchas partes. En Chile, recordemos cómo en aquella época el gobierno de Piñera los recibía a los médicos venezolanos con alfombra roja, porque ellos al final fueron los que frentearon la pandemia del COVID y cuántas vidas nos salvaron médicos venezolanos. Incluso los chilenos decían que los médicos venezolanos los trataban mejor que los propios médicos chilenos, que los médicos chilenos eran unas personas inhumanas y mientras que el chileno se sentía bien atendido por el médico venezolano porque le escribía un mensaje, cómo te encuentras, tómate el medicamento. O sea, eso que dice él del tema técnico o del tema científico, el aporte que ha hecho Venezuela a la migración venezolana, a esos países que critican a Venezuela que se han sentido más que todo beneficiados de la mano de obra cualificada técnicamente por parte de una política universitaria en donde la gente se ha podido formar y en donde la gente ha venido a contribuir, digamos, a las sociedades a donde migran. Ahora, hablando de eso, también el tema de las ONG, ya está la ley, la ley de las ONG del tema del financiamiento. ¿Qué ha servido, qué va a servir esta ley? Esta ley que va a fiscalizar el tema del financiamiento de las ONG, el funcionamiento. Yo creo que se trata de establecer un nuevo marco jurídico en el país de acuerdo a lo que establece la propia Constitución para regular, supervisar y auditar en algunos casos el funcionamiento de estas organizaciones no gubernamentales. Quien no tenga problemas y quien ejerza, digamos, la actividad como una ONG en el marco de la Constitución de respeto a las leyes, no hay ningún problema. Pero hay un porcentaje de la que lo utiliza de manera, o para fines, digamos, violentos, oscuros. Claro, claro. Manejan ese porcentaje. Es lavado de dólares, es lavado de activos, hermano. Recordemos también que muchas de estas ONG, yo recuerdo que en el periodo pasado en la Asamblea Nacional denunciamos a Leosén y García, por cierto, que también manejaba unas ONG por todos estos delitos de legitimación de capitales, ¿no? Todo esto, lavado de activos. Pero también lo hacía Julio Borges con Enrique Peñalosa, que era alcalde de Bogotá, porque organizaban actividades a través de las ONG. Es decir, esto ha venido funcionando y en su gran mayoría han sido manejadas por dirigentes de la extrema derecha venezolana. ¿Qué se trata con este nuevo marco jurídico que ha propuesto la Asamblea Nacional y que el compañero, el primer vicepresidente del partido y ministro Diosdado Cabello ha impulsado? Bueno, se trata de que en el país se establezca un marco para regular la actividad, supervisar el funcionamiento y que en efecto sea transparente el manejo de estos recursos. Porque en una buena parte, decíamos nosotros, bueno, uno de los grandes financiistas es esta fundación de las sociedades abiertas de George Soros, pero están también organizaciones vinculadas a la CIA, al Departamento de Estado de los Estados Unidos, a la Unión Europea, que son precisamente para intentar, digamos, atacar desde adentro el tema de las identidades, el tema cultural, el tema del arraigo de las poblaciones ancestrales. Acuérdate de las famosas ONG que operaron durante muchos años, en el Estado Amazonas, al sur del país, de las nuevas tribus, que el propio comandante Hugo Chávez denunció. Entonces, yo creo que lo que se trata es poner orden, ¿no? Entonces, que si estas van a funcionar, que hay un respeto por la Constitución, cosa que no venía... No, y que también los libros contables definan, porque aquí hay un montón de ONG que están financiadas por el gobierno de Inglaterra, por el gobierno de Francia, que hacen vida en los barrios, y que captan recursos, piden dos millones, cuatro millones de dólares, cinco millones de dólares, ¿verdad? Y uno no sabe para dónde va ese dinero. Mucha de esa plata, inclusive, por USDT, por criptomonedas. Entonces, ¿en dónde está reflejado esa acción de esa ONG con respecto, o lo están utilizando como una operación encubierta para poder meterse en las comunidades y en los barrios populares de Caracas? Inclusive a nivel de portales digitales. También se ha detectado la presencia de estas ONG. Muchas de ellas fueron utilizadas a partir de la neurociencia para orientar contenidos a través de las redes sociales. Recordemos una que nosotros enfrentamos mucho en los eventos internacionales, el espacio público. Claro. Me recuerdo la persona ahorita, este amigo tú. Y ahorita hay una que se llama Cazamos Fake News. Son observatorios de Fake News, pero son en realidad observatorios de noticias que son verdaderas, pero que ellos las quieren hacer pasar como falsas porque atacan a María Corina. Pero a ese observatorio de Fake News, Cazamos Fake News, le han dado 4 millones de dólares. Sí, muchas ONG han venido actuando, ¿no? De ese punto de vista, en función de una supuesta defensa de la libertad de expresión, entre comillas. O mundo sin mordaza. Ajá, mundo sin mordaza. Bueno, las ONG son médicos sin frontera. O los periodistas también que han venido recibiendo en algunos casos para formar parte de toda esa gran corporatocracia mediática mundial que ha venido actuando, bueno, contra los países que han decidido un camino distinto al impuesto. Mira, Julio, vamos a... Ya el programa, ya estamos acercándonos al final, pero hay una noticia que el señor que el señor Michel Caballero también ha estado analizando y quisiera entrar un poco en ese tema. El presidente Nicolás Maduro el día miércoles anunció, digamos, una serie de denuncias porque en el gobierno del señor Iván Duque en el año 2021 se compró un software que es un software espía que se denominó Pegasus, se lo compró a las industrias militares israelíes y al parecer ese software Pegasus tiene varios ítems y varios aristas que identifican varios problemas. Primero, que se utilizó para atacar la campaña de Petro cuando era candidato, que se enfrentó con el excandidato Rodolfo Hernández que acaba de fallecer. Sin embargo, ese software espía, solamente el presidente Nicolás Maduro lo ha denunciado y ha dicho que se atentó en contra de la intimidad de altos funcionarios del gobierno venezolano y de cuadros del Partido Socialista Unido de Venezuela que inclusive si se hace una investigación seria esos mercenarios que asesinaron al presidente de Haití están relacionados con el software Pegasus. O sea, y de hecho ya hay un senador Antonio Correa que está planteando una cumbre binacional de seguridad porque este software espía tiene como objetivo atentar contra los gobiernos progresistas e inclusive atentar contra la vida del presidente Gustavo Petro y atentar contra Venezuela. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la problemática con este software? Que todavía ese software está activo. Se compró con dinero en el narcotráfico, se incautó un dinero, 11 millones de dólares costó, sin embargo, nadie sabe en dónde está el software espía. Este software tiene una facilidad y es que tú llamas al teléfono tuyo una videollamada y sin que tú contestes ya tú cuelgas el teléfono, ya el software se te captó el número de teléfono. Imagínense lo preocupante generado por el gobierno de Israel. ¿Qué hacer frente a estas situaciones, señor Julio Chávez? Usted que conoce un poco sobre estos temas binacionales. Bueno, yo creo que todo eso, Pedro, forma parte de un correlato y una actuación en territorio colombiano permitido por los gobiernos de la oligarquía, sobre todo en los tiempos de Iván Duque y Andrés Pastrana, creo que eso viene de los tiempos del Plan Colombia, año 2000, pero luego los tratados militares que se han venido renovando, que le han dado inmunidad, como dijimos anteriormente, a oficiales norteamericanos, pero que ahora eso se traslada también a las empresas contratistas y una de las primeras tareas de las empresas contratistas es precisamente el espionaje, la captación de la información del espionaje y no me extraña que este software que se utiliza para tareas fundamentalmente de espionaje en una primera fase no sean herramientas utilizadas por Blackwater o por Dain Corp que son precisamente empresas de mercenarios que son la fachada de Eric Prince para incursionar en territorio venezolano, pero que lamentablemente utilizan como te decía instalaciones militares donde se supone que están los oficiales colombianos allí operan con inmunidad ya ni siquiera oficiales norteamericanos contratistas que han sido que han sido seleccionados para arremeter contra el país entonces estas operaciones de espionaje que son parte de esos tratados militares recordemos que Colombia históricamente ha sido el país de América Latina que mejor relaciones ha tenido militarmente hablando con el ente sionista de Israel eso es en la historia de hecho parte de la denuncia que se hace porque el dinero se entregó 11 millones de dólares se entregaron por vuelos charter la plata se incautó del narcotráfico estamos ante la presencia de un lavado de activos pero ellos aprovecharon un viaje la fuerza armada colombiana e hicieron un acuerdo militar israelí que ese fue el que si fue legal que fue para compra de radares de inteligencia que se apostaron después en la frontera imagínense lo preocupante de esta situación y de esta denuncia el gobierno de Duque en esa época había comprado sistemas de radares para hacer inteligencia contra Venezuela y aparte compraron vía subterfugio compraron el software espía y aquí nosotros por ejemplo aquí podemos señalar el asesinato de Santrich que fue en territorio venezolano y hace parte del sistema de espionaje Pegasus el asesinato de Romaña que bueno esas guerrillas hacen vida en los dos países y Colombia no ha podido controlarla en su territorio que queda para Venezuela que también hace vida hace vida acá sin embargo lo que nosotros vimos porque en esa época cazadores de recompensa militares y mercenarios colombianos cobraron la recompensa del señor Santrich y del señor Romaña o sea es para que nos demos cuenta de lo peligroso Iván Duque vía de hecho se metió en la soberanía de territorio venezolano vean lo preocupante de esta situación ¿por qué? porque con el número de teléfono tú podías geolocalizar a la persona tú podías identificar tú podías tener la información y la ubicación exacta eso no fue que no que este ¿cómo se llama? logramos infiltrar un micrófono en unos tabacos ¿no? eso no fue así fue el sistema de software que compraron ¿verdad? de manera ilegal y con plata del narcotráfico del gobierno de Duque y por eso lo preocupante de esta denuncia claro y yo creo que ahí se conjugan como tú decías bueno elementos del narcotráfico elementos de la digamos del paramilitarismo ya prácticamente es una es una verdad dicha voz en la participación de efectivos de las fuerzas armadas de Colombia ya hay empresas como estamos diciendo de Eric Springs operando no solamente en Bogotá ya están en el norte de Santander ya hemos hemos capturado en Venezuela parte de esa digamos de esos cuerpos élite o de esos jefes digamos de las operaciones mercenarias se han capturado en territorio venezolano hemos capturado armamento también y bueno el trabajo que ha hecho el compañero Freddy Bernal si en la frontera en el estado Táchira sin lugar a duda Pedro ha detenido en buena medida el que a lo mejor esos elementos y también el trabajo de Diosdado Cabello en cabeza ahorita del ministerio de interior y justicia que enseguida un golpe 400 fusiles y mucho más de 400 a propósito de ese tema de Erick Prince ayer comentaba el vicepresidente Diosdado a propósito del tema de la página esta que iban a investigar las personas que hicieron esas donaciones ya se trascendió de que eso era una estafa pero qué opina usted sobre el tema de identificar a las personas que quizás desde Venezuela hayan donado en qué delito hayan podido incurrir y también por qué no se podría hablar de lavado de dólares de dinero de estos supuestos donantes es que todo eso es una operación de lavado de activos o sea cómo tú vas a hacer una plataforma para invadir un país y para pagarlo a los mercenarios señor Julio yo creo que eso rematando la reflexión anterior Pedro hay que denunciar entonces toda esa situación que se está gestando en territorio colombiano porque sin lugar a dudas afecta la tranquilidad la soberanía del país y bueno lo que pueda ocurrir con esos software esas herramientas para espiar para crear planes de agresión contra el país tienen que ser conocidos por la población y hay que reconocer entonces también hay que felicitar Pedro a los organismos de inteligencia los organismos de seguridad del país al compañero ministro de interior justicipal al gobernador Freddy Bernal y al presidente de la república que ha llevado adelante toda esta esta operación para ir desmantelando para ir digamos neutralizando y sobre todo cortando las fuentes de financiamiento porque ellos querían convertir a Venezuela en un paso seguro de la droga es decir Estados Unidos que ha logrado con los gobiernos anteriores a Petro quizás ahora se le ha complicado un poco más y es más incómodo con Petro pero esas cosas no van a dejar de seguir ocurriendo el espionaje la preparación y el entrenamiento de fuerzas mercenarias la operación de estas empresas los tratados militares con el ente sionista de Israel recordemos también la vinculación de la extrema derecha venezolana con el sionismo israelí si la firma del partido Likud con los comandos terroristas de 20 Venezuela eso habla muy bien de que hay toda una una articulación ¿verdad? de la extrema derecha de la oligarquía colombiana con la extrema derecha venezolana para intentar lo que no han logrado en todo este tiempo entonces yo creo que en definitiva todo este esfuerzo que hace el gobierno venezolano y desmantelar todas estas ONG porque tenemos al menos ya la herramienta jurídica tenemos una ley de extinción de dominio también para detectar todas esas inversiones esos lavados de capital que seguramente se han hecho también en el territorio y también la posibilidad de investigar todas estas a estas personas yo creo que no solamente son los actores políticos y te decía lo de Carora no solamente la responsabilidad directa del alcalde de Carora del director de gobierno y de los comanditos y gente de la iglesia católica de allá de Carora sino también empresarios y comerciantes lo propio aplica a lo interno del país seguramente que más de uno bueno y eso ocurrió también con algunas de estos empresarios que prestaban apoyo logístico al desplazamiento de la jefa de los comandos terroristas de 20 Venezuela yo creo que eso hay que profundizarlo pero una persona o sea es importante ese mensaje las personas naturales que hayan se hayan puesto en eso a pesar de que esa página haya sido digamos creada en los Estados Unidos incurrieron en delito claro yo creo que quien 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 aportó recursos donde claramente se dijo que era para derrocar inclusive para incursiones para aumentar exacto el pago del asesinato para dar bonos etcétera bueno todo eso claro no creo que la gente lo hizo ahí no hay ingenuidad de ningún tipo no hay ingenuidad de ningún tipo yo creo que bueno lamentablemente comerciantes o empresarios o personas naturales como tú dices que hayan donado y ahí aparezca el rastro se pueda digamos verificar yo creo que esa gente tiene que responder también como cualquiera por violar disposiciones de leyes y sobre todo bueno los actos de traición a la patria que significa financiar estas estas organizaciones mercenarias terroristas para llenar de sangre y cubrir de sangre las calles de Venezuela por cierto por ahí escuchaba alguien y decía que si María Corina fuese digamos María Corina y el mundo el mundo se fue y se olvidó prácticamente de toda esta gente toda esta gente que asusó la gente que está presa María Corina en ningún momento ha planteado un canje decir bueno yo voy presa por la gente que está en las cárceles por ejemplo los abandonaron a su suerte volvemos otra vez a la naturaleza de la oposición de la dirigencia opositora venezolana no responden por su gente no son responsables no vieron nada no dicen nada no asumen ninguna responsabilidad como a los militares que de allá de la frontera que lanzó Guaidó allá los utilizaron los utilizaron cual condón ya no les sirve los desechan uy que fuerte que se mueran ahí en las cárceles que digamos que fallezcan de mengua es decir eso eso es lo que ha venido ocurriendo a lo largo de la historia no yo no creo no recuerdo algún dirigente de la extrema derecha venezolana que haya dicho yo soy responsable de esto ninguno ninguno ni siquiera bueno si Monovia acaba de decir ahorita a pesar de que hay tanta evidencia no de lo delincuencial que no es responsable que no es responsable de nada imagínate tú entonces bueno desde la época de Carlos Ortega cuando dijo que este paro se nos fue de las manos entonces no lo convocó la CTB imagínate tú entonces la responsabilidad directa de la señora Machado con todo esto es evidente es notoria es pública igualmente Edmundo González Urrutia yo creo que aquí no hay inocencia ni que fue Tomás sorprendido en su buena fe en lo absoluto ellos siguen siguen precisamente detrás de una agenda insurreccional de una agenda de digamos de planes desestabilizadores y yo creo que la presencia de Mundo González allá en donde protegen a una buena parte de esta de esta delincuencia de la extrema derecha venezolana yo creo que se corresponden con toda esa esa estrategia de seguir insistiendo ellos van a seguir perseverando en derrocar a nuestro gobierno mientras tanto nosotros aquí avanzamos también profundizamos en la organización en la movilización popular en elevar los niveles de conciencia en estrechar la unión cívico militar policial en avanzar y profundizar la democracia participativa protagónica decisoria porque en definitiva la única forma de enfrentar el fascismo neofascismo y todas estas formas similares es con más participación es con más democracia en esencia es con el socialismo con más socialismo qué opinión bueno varias cosas hay una allá el partido podemos estar criticando porque le mandaron un avión a Edmundo González pero al pueblo saharaui lo mantienen en mengua y también hay problemas en España porque Claudia Sheinbaum dijo no voy a aceptar al rey de España aquí no pidieron disculpas desde el año 2019 qué está pasando tu opinión y tu breve análisis del papel de México en medio de esta digamos de esta diatriba mientras hay que decirlo yo de verdad tengo muchas reservas con la posición de Brasil quién sabe qué compromisos permitieron que Brasil cambiara su posición ante bueno toda esta remetida en donde el gobierno brasileño ha servido digamos como plataforma de ataque hacia Venezuela pero para mí ha sido un papel esencial el papel de México en esta digamos en esta diatriba permanente contra Venezuela yo creo que fiel a la doctrina Estrada Pedro y lo que ha caracterizado históricamente la política exterior del gobierno de los Estados Unidos de los Estados Unidos mexicanos creo que se corresponde con ese respeto al derecho ajeno de los vecinos al principio del respeto a la autodeterminación y yo creo que México afortunadamente el gobierno de la cuarta transformación ha mantenido una posición de respeto a la soberanía creo que a México le han intentado en muchas ocasiones aplicar esa dosis quizás en menor en menor grado de concentración que lo que le han aplicado a Venezuela pero es que con México también han arremetido bueno hasta el propio embajador de los Estados Unidos en México congresistas norteamericanos han se han intentado meter en los asuntos internos de México y yo creo que realmente la posición de México ha sido muy favorable a lo que es el espíritu de la doctrina Estrada al respeto a la autodeterminación y México juega un papel fundamental yo creo que ese papel de México mira lo que dice Claudia Sheinbaum dice el gobierno de España ha decidido no participar en la ceremonia de transmisión del poder ejecutivo federal el primero de octubre en el mes de julio pasado se envió una nota diplomática por medio de la cual se invitó al presidente de su gobierno señor Pedro Sánchez Catregón a asistir a dicha ceremonia doy algunos antecedentes de la razón por la cual se invitó solamente el presidente de España el primero de marzo del 2019 el presidente de México Andrés Manuel López Obrador envió de manera personal a su maestad Felipe VI rey de España una misiva en la que con motivo de la celebración de los 200 años de la vida independiente y casi 7 siglos de la fundación de Tecno Chitlan le proponía que se trabaje en forma bilaterable en una hoja de ruta para lograr el objetivo de realizar en 2021 una ceremonia conjunta del más alto nivel en el reino de España espera que el reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados y que ambos países acuerden y redacten un relato compartido público y socializado de su historia común a fin de iniciar en nuestras relaciones una nueva etapa plenamente apegada a la actualidad y también hay que recordar cuando Gustavo Petro en su toma de posesión el rey de España hizo como un acto de agravio cuando sacó la espada de Bolívar o sea es que son dos antecedentes y mientras hay algún sector de la política diciendo ¿cómo se van a meter con el rey de España? hay otro sector de la política que dice miren nosotros tenemos una historia latinoamericana que nos caracteriza y que por eso expulsamos a los españoles de acá y por eso Bolívar siendo español con orígenes españoles también los expulsó de acá bueno México que ha tenido una posición firme Pedro en defensa de su soberanía la mitad del territorio mexicano prácticamente fue robado por los Estados Unidos en su oportunidad y yo creo que esa exigencia del respeto de que realmente se reivindique el derecho el derecho que ha asistido a los pueblos originarios a los pueblos ancestrales creo que en López Obrador se sintetiza esa posición digna y que la va a seguir con toda seguridad la presidenta Claudia Chimbau que es parte de la cuarta transformación de un proyecto político nacionalista soberanista que realmente tenemos esperanza en América Latina lamentamos mucho yo lamento mucho la posición del presidente Lula y otros presidentes de la región pero bueno entendemos que pueden haber esa también tiene esos problemas internos esos problemas internos ya no es el mismo Lula de aquella época seguramente las cosas han cambiado la correlación de fuerzas a lo interno en fin pero de verdad que es ejemplarizante la posición de México y abogamos pues porque se siga manteniendo y el liderazgo de México y que avancemos por ese camino es una muy buena balanza que ha sido exitosa frente a una Brasil sodomizada por los Estados Unidos la balanza de México es fuerte ahí en ese escenario en ese tablero diputado a ver que opina hay un tema interesante hablando de España sobre el papel de facilitador del presidente Zapatero que lo han atacado muchísimo le hicieron una guarida esta semana le hicieron una rueda de pescado los medios lo acusan le dicen que por qué usted es aliado al presidente Maduro ¿cómo valora usted lo que ha sido esa mediación y el acompañamiento que ha tenido Zapatero al proceso de diálogo en Venezuela? por cierto él en su palabra decía que la hace siempre apegado al respeto a la soberanía del país y al principio de no intervención lo que pasa es que también hay un sector de la oposición que es nostálgica es del papel del expresidente español Felipe González que lo que venía era acá a privatizar con Carlos Andrés Pérez las empresas y dársela a empresarios españoles ese es el recuerdo que ellos tienen la nostalgia que tienen yo creo que básicamente la actuación de Rodríguez Zapatero ha sido muy apegada a eso al respeto al reconocimiento que siempre ha tenido por el pueblo venezolano por los gobiernos desde los tiempos de Hugo Chávez ahora el presidente Nicolás Maduro yo creo que Zapatero ha entendido muy bien que la única manera de enfrentar las amenazas que sobre la humanidad se cierne no es precisamente sobre la base de la confrontación sino el respeto y el reconocimiento yo creo que eso es lo que ha hecho Rodríguez Zapatero lamentablemente pues la extrema derecha española no se lo perdona ni Vox ni el Partido Popular ni algunos inclusive también devenidos de Podemos y estas organizaciones pero en definitiva al menos América Latina y Venezuela reconoce en el expresidente Zapatero de que ha mantenido una posición de respeto del principio de la autodeterminación y del respeto a la soberanía del país así mismo bueno señores terminamos este programa el día de hoy otro aplauso para el señor Julio Chávez a propósito de su participación en Juntos pero no revueltos por Venezuela News ya saben que pueden seguir nuestro canal de YouTube suscríbase al canal de YouTube dele a la campanita dele ahí duro dele ahí duro en el canal de YouTube de Venezuela News que pueden seguir nuestra página web www.venezuela-news.com que pueden también estar muy pendientes del programa de radio de Michelle Caballero de su programa ¿cómo se llama? Hablando Claro Hablando Claro su programa de radio a la una de la tarde todos los días de lunes a viernes la hora del café sigan también el programa de radio de Ni Tan Calvo Ni con dos pelucas de lunes a viernes de ocho y media a diez de la mañana y este espacio de congregación humana en el que se ha convertido juntos pero no revuelto Te extrañamos Indira Indira por favor vuelve pronto si usted encuentra la señora Indira Urbaneja colabore con las autoridades díganos en dónde se encuentra y cuándo va a regresar a juntos pero no revueltos así que nos vemos el próximo domingo a las ocho de la noche chao hasta luego ¡SUSCRÍBETE!